El maestro y amigo Rodolfo Medeiros, que lo disfruté. El maestro y amigo Rodolfo Medeiros 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 O que yo no podría tocarlo Pues no sé cuántas cosas más tendrían sentido O en todo caso digo, el resto de las cosas tendrían otro sentido Rodolfo Medeiros es la fuente de la vida Yo nací en Buenos Aires, yo no soy un hombre de campo, digo, no tengo ni escenario, no hay montañas, praderas o bosques Yo me reconozco como un ser muy urbano, muy ciudadano Yo venía del colegio, recuerdo, hacía las tareas y escuchaba mis programas favoritos, que era uno o dos, Tarzán, me acuerdo Y era muy lindo ver la caída del sol en esas tardecitas tranquilas del barrio Y después de hacer las tareas del colegio, buscar el bandoneón para seguir explorando las músicas que en realidad son las músicas con las que yo viví desde siempre Las que se escuchaban en aquella vieja radio, aquellas emblemáticas orquestas típicas Y que me estaban en realidad señalando un camino, yo creo ¡Gracias! 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 Cuando la gente pergunta cómo eligió el bandoneón yo creo que él me eligió a mi él sí el instrumento como todo artefacto mecánico construido con elementos nobles que surgen de la tierra no había todavía poliuretanos ni plásticos ni vinilos eran materiales absolutamente humanos, madera, cuero, metal, hueso, nácar, cartón, cola. Básicamente el banderón funciona, todos lo saben, es un aerófono y funciona con el aire. Y el aire es lo más parecido al alma. Además el instrumento tiene su temperatura, su olor, se mueve, es un instrumento que se mueve en sí mismo, está bastante vivo. Música 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 Yo me considero más que un músico, un militante. Y para mí el bandoneón o la orquesta o el trío, los músicos son como una trinchera. Música Desde ahí yo preparo mis batallas cotidianas, que son cotidianas. Nunca, nunca el éxito llega. En todo caso, digamos, el éxito es ser lo que soy. Lo que me deja tranquilo y con lo que puedo mirar de frente a mi hijo es sintiendo que la música que hago es la que tengo que hacer. Música Yo creo que la música no surge de una mesa de trabajo. Surge de la calle, surge de recibir eso. Quien no esté verdaderamente nutriéndose de esa vorágine, ese pulso, ese latido que tiene la ciudad, esas injusticias, justicias, alegrías, desalientos, triunfos, derrotas, todas esas miserias y grandezas que tiene el ser humano en esa ciudad que uno habita, pues es difícil hacer música. Música 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 A ver, el tango, después de haber atravesado, después de haber atravesado un periodo oscuro, tal vez medieval, yo diría, está como en una etapa de renacimiento. Música 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 El turismo se acerca a estas playas y, entonces, quiere conocer tango. Y, en algún punto, deben estar percibiendo que esto que se les ofrece no es auténtico, es un producto forexport, empaquetado para eso. Y, entonces, buscan lugares más genuinos. Y ahí está la sorpresa. ¿Dónde? ¿Cuáles? Una vez, tocando con una pequeña orquesta en la Escuela de Música Popular, eran estudiantes. Yo me sentí, tocando con ellos, me sentí cómodo, pero físicamente cómodo, como cuando uno se siente con la ropa de entrecasa. Y dije, ¿qué me pasa? Y, de pronto, la orquesta estaba tocando, esa orquesta de la escuela, en un concierto, y salen a bailar algunas personas. Y yo vi eso, y dije, esto es maravilloso. Esta gente baila, y baila conmigo. Está reinterpretando lo mismo que yo. Yo estoy tocando esa melodía, y ellos la están tocando con los pies. Y cuando comprendí que esos bailenis estaban más cerca de mí que esa gente que me aplaude por los acordes raros que uno puede hacer, dije, hay que recuperar el baile. El baile del tango promueve la proximidad entre los seres humanos. Es un encuentro místico, es como cuando dos feligreses van a misa y se hincan juntos. El tango promueve el abrazo, el contacto. El tango no es ni rápido, ni lejano. El tango no es lento, seguro y próximo. Esto creo que mucha gente se acerca porque queda fascinado por esta posibilidad, la posibilidad que esta música les da. La música en general, por lo menos hasta las experiencias del arte llamado del siglo XX, la música, digo, el arte en general, tiene raíz, detenta una raíz. Y Bartók es lo que es, y el flamenco es lo que es, y Bach es lo que es, y Scott Joplin es lo que es, y Osvaldo Pugliese es lo que es, porque mantienen una raíz, se nutren de esa raíz. En este sentido, el tango es lo que es, pero no olvidemos que el tango también tiene su génesis en la música centroeuropea, de manera que tiene el tango, más que otras músicas, más que el jazz incluso, la posibilidad de confraternizar, la posibilidad de abrir las puertas para que otros ingresen a esa casa. Yo he hecho experiencias con intérpretes del flamenco, con intérpretes de la música clásica, con músicos de jazz, con músicos de rock, con músicos de folclor. Ahora bien, uno se pregunta, ¿y cómo es el tango tocado por otra gente? O mis experiencias cuando lo toco con otra gente. Lo importante es no imponerle al otro lo que uno quiere y no sentir que otro impone a uno lo que él quiere, sino que cada uno está diciendo su verdad en pos de un mismo objetivo. El tango tocado por otra gente. Todos esos casos, y el otro que voy a contar ahora, los demás se han sentido beneficiosos y yo también. Cuando yo acompaño a Juan Manuel Serrat, no soy catalán, y él no es tanguero. Y cuando estuve con Daniel Barenboen, no soy un músico que toca Beethoven, y él no es un tanguero. Está lindo eso, ¿eh? Lo importante es que no haya una despersonalización. Está bien así. Ese es un momento de ustedes. Sino que Miguel Poveda, que canta flamenco, sea un cantador flamenco, no un cantor de tango. Y que mi orquesta no sea un grupo de flamenco, sea una orquesta de tango. Está listo. Sentenciaron las comadres. Y el varón, ya difunto en el presagio, en el último momento de su pobre vida rea, dejó al mundo el testamento de estas amargas palabras, piantadas de su rencor. Nuestra noche para siempre terminaron mis hazañas, Un chamullo misterioso me acorrala al corazón. Alguien chaira los rincones al rigor de la guadaña, y anda un algo cerca al catre, olfateándome el cajón. Los recuerdos más fuleros me destrozan las abecas, una infancia sin juguetes, un pasado sin honor. El dolor de unas cadenas que hoy me queman las muñecas, y una mina que arrodilla mis arrestos de valor. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, la vida media amargura, y el amor una traición. Yo no quiero la comedia de las lágrimas sinceras, y palabras de consuelo, no ando en busca de un perdón. No pretendo sacramento, ni palabra funebrera, me la entrego mansamente, como me entregué al botón. Solo a usted, mamá querida, si viviese le daría el derecho de encenderle cuatro velas a mi adiós, de volcar todo mi pecho sobre su hereje agonía, de llorar sobre sus manos y pedirle el corazón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, la vida media amargura, y el amor una traición. Aquella media amargura, y el amor una traición. Yo nací acá, a cuatro cuadras de acá. Yo nací en una maternidad de los pobres. En la maternidad de los pobres. Nunca nada es tan bueno como el lugar de uno. Esto me parece que a uno lo carga de energías, lo purifica, le da como certidumbre. Saber de donde uno es y estar de donde uno es, le da certidumbre. es lindo ese puente. Mi viejo fue ferroviario. Pero independientemente de eso, el tren tiene una magia muy particular. es como una casa que se transporta, es como algo que nos va llevando a otros lugares. El tren es un poco como la música también. Uno va instalado más o menos cómodamente y sabe que desde una estación llegará a otra, donde todo es distinto. ¿No? hay trenes lentos, hay trenes veloces, hay trenes que no van a ninguna parte. Hay trenes que hacen siempre el mismo camino. Hay siempre otro camino, yo creo. Elegir ese camino que cada uno necesita pero verdaderamente. No el camino que nos han impuesto. El camino propio, ¿no? Ese es el otro camino. Ese es el otro camino. ¡Gracias! 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 Cuando toco estos tangos y cuando estoy con la orquesta Recuerdo las épocas en ese recordado patio de mi casa Con ese bandoneón que yo ponía los dedos y los sonidos salían como creía que debían salir No debería ir tan mal la cosa porque los vecinos se juntaban durante el fin de semana a veces Mi vieja aprovechaba de hacer los famosos pasteles y bailaban Y yo la verdad disfrutaba muchísimo y tenía una niñez muy feliz, verdaderamente muy feliz Pero esta felicidad se nubló un día cuando escuché que mi vieja le dijo a mi viejo Al nene hay que hacerlo estudiar Por supuesto fui a un maestro de barrio Un maestro muy bien intencionado y muy buena gente Pero bueno, con una idea de la pedagogía un tanto medieval Entonces cuando se enteró que yo tocaba Porque mi vieja hizo la prensa, claro Y cuando se enteró que yo tocaba tangos en casa Me prohibió expresamente tocar Me dijo que no me entere que estás tocando tangos en tu casa Acá hay que hacer escala, hacer pez y toda esa porquería Por supuesto yo no le hacía demasiado caso No era un buen estudiante Yo seguía disfrutando en mi casa Total, él no se enteraba Hasta que un día caminando por el barrio con mi vieja Nos encontramos con este hombre Yo quedé ¿Cómo explicarles? Ustedes entienden cómo pude haber quedado Y mi vieja le hace la pregunta ¿Cómo anda el nene? Y el hombre me mira serio y dice Bueno, un poco perezoso, un poco lento Pero de a poco Y mi vieja, entendiendo que esa respuesta no era muy favorable O por lo menos lo que ella esperaba Dijo, usted no sabe cuántos tangos toca en casa No, 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 no ¡Gracias! 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 El tango es un universo muy complejo, muy rico, muy total, por eso es un universo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ha logrado resumir en ese breve instante, de apenas tres minutos y a veces menos, toda una situación que a veces los filósofos no pueden hacerlo en un tratado. Dicen algunos pensadores del tango, si no lo dice el tango no existe, porque además hay un tango para cada cosa, hay un tango para cada situación. ¡Gracias! 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 El tango habla de la amistad, del amor, de la traición, del anhelo, de las derrotas, de los triunfos, de las conquistas, de la muerte, de la vida. Habla de todo eso. Otros dicen que el tango es triste. Y yo digo, ¿habrá algún ser humano en el mundo que alguna vez no ha estado triste? Pensemos que esta música fue generada por las grandes inmigraciones, sobre todo la primera, pero esa gente que vino sabía o sospechaba, y muchos pudieron confirmarlo, que quizás no volverían. Y esto genera una tristeza, genera una melancolía. ¿A quién no? Los hombres venían solos, y dejaban a sus familias, y sabiendo que no podrán retornar, pues la tristeza se apodera de uno, y el tango la tiene que decir. ¡Gracias! 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 Cuando digo que el tango no es una música popular, es porque si ponemos ahora una radio, o entramos en cualquiera de los hogares, no están escuchando tango. Se escucha otra cosa. Tango se escucha en aquellos hogares donde todavía hay gente tanguera. Pensemos que el tango es un jardín, o fue un jardín, con flores, donde las mismas... ¿Cómo pasa en la naturaleza? ¿Cómo nacen nuevas flores? Un día cae una bomba en ese jardín, pasa una topadora. Llámese Fondo Monetario Internacional, la dictadura militar, lo que fuere. Y no queda nada. Puede haber quedado alguna semillita por ahí, pero ya no es un jardín, eso sin duda. Bueno, si tiene suerte, sin duda terminará siendo una flor y quizás pueda generar otra y quizás otra y quizás algún día ese jardín vuelva a ser. Esa es mi expectativa y mi esperanza. Yo no sé si eso va a ocurrir. No sé si eso va a ocurrir. Ya no está. Se ha muerto. Los viejos músicos de tango no existen. Pero si ahora alguien me preguntara, bueno, pero si existieran esos músicos, no se hubiesen muerto aquellos músicos. ¿Cómo formaría una orquesta, con músicos viejos o con músicos jóvenes? La formaría con músicos jóvenes. ¿Y la formaría con músicos jóvenes por qué? Porque tengo la esperanza en el futuro. Y porque creo que para ser viejos, antes hubo que haber sido jóvenes. ¿Y cómo se llegó a ser viejo? Siendo joven y estudiando. Entonces, si yo puedo transmitirles a estos músicos jóvenes, transmitirles los secretos de este lenguaje y de esta historia, pues yo habré hecho una buena cosa y ellos se habrán beneficiado. Y entonces esos brotes que estaban en ese jardín ya no serán uno, ya serán diez. No es un jardín todavía, pero por lo menos ya hay diez brotes. Ya empieza el jardín a querer tener cierta vida. Puede que no dé los frutos que uno imagina. Pero bueno, ¿cuántas veces uno va a pescar y no pesca? No importa, pero el placer es pescar. ¿Matías? Armando, ¿cuál tiene el retorno? ¿El dos? ¿Y él el uno? Creo que los que todavía, por suerte, vivimos y venimos de aquí no nos han podido destruir. Porque la topadora pasó, pero no me pudo destruir. Al contrario, me dio más fuerza. Creo que nuestro deber es también protegerlos y ayudarlos. No como algo mesiánico, sino algo que nos toca. Yo también he sido favorecido por otros y he sido ayudado por otros y alimentado por otros en otras épocas. Casi mi tarea sería como la de un ecologista, ¿no? Habría que mejorar el aire que se respira, lo que se escucha. ¿Tú eres? Sí, es tú, Adolfo. ¿Estamos? Ok, bien. ¡Gracias! 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 La luz de tu cara, por cien caminos de ausencia Regresan tus voces como una lejana canción Yo te encerré en el recuerdo, yo te trencé en la nostalgia Y en una esquina del tiempo te atré a mi guitarra con una oración Por el callejón dormido no llegó tu cara blanca Y en un rincón del olvido mi llanto vencido buscó la esperanza Noche oscura de tu pelo, que pinto mi espera larga Noche oscura de este sueño, que en una guitarra se muere de amor Me llevarán detrás tuyo, se encenderá la mañana Con un perfume de yuyo y en una guitarra vendrá una lejana canción Podré tomar tu silencio con estas manos heladas Y por las calles del viento seré una nostalgia buscándote a vos Por el callejón dormido no llegó tu cara blanca Y en un rincón del olvido mi llanto vencido buscó la esperanza Noche oscura de tu pelo, que pinto mi espera larga Noche oscura de este sueño, que en una guitarra se muere de amor Me gusta hacer lo que hago Soy un militante, yo defiendo esto, porque creo que hay que hacerlo Si no, no estaría haciendo lo que hago Estaría haciendo bandas publicitarias Ganaría mucho más plata como un refuerzo Pero no lo podría mirar a mi hijo a la cara, esto también es cierto Tendría una úlcera tal vez, gastritis Por suerte no tengo nada de eso Creo que la música es de los demás Uno la hace Pero es de los demás, yo creo Y en definitiva viene también de los demás Yo creo en lo que es genuino Y creo que eso es lo que hay que hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!